En la historia de la Revención de Estados Americanos, solo las sanciones a Cuba y la primera vez que un Estado sale de la OEA, como también en la historia de la Unión Europea, que se creó en 1957 como Comunidad Económica Europea, ningún Estado se había salido. Lo hizo Gran Bretaña, pero en un proceso armonioso de diálogo y donde todavía están discutiendo si regresan o no a la Unión Europea, pero dieron un lapso largo de dos años parecido a lo que han dado para hacer todos los trámites sin confrontación. Ellos siguen yendo a las reuniones a las que son parte, siguen pagando las contribuciones, porque hay que pagar la contribución al organismo internacional, pero hay consecuencias, aunque tengamos dos años, y el hecho de habernos salido, en la materia turística, ¿qué puede pasar? Afecta mucho, embajador. Tú eres experto en turismo, has trabajado en el medio turístico. Claro, tengo tantos años trabajando en hoteles, en todo lo que es turismo y en los gremios, en Conce Turismo. Además tiene una página muy interesante en el Universal, todos los domingos. Los domingos, la guía turística del Universal. ¿Cuál es el próximo domingo? ¿Sobre qué? Bueno, el próximo domingo vamos a hablar de qué hacer en Venezuela para las señoras que no tienen que hacer con los niños, que ya vienen las vacaciones y todo eso. ¿El domingo pasado fue sobre? Hablamos sobre Panamá, fue el domingo pasado, ya me confundo. Que es un país extraordinario también. Extraordinario. Pero mire, embajador, ¿qué pasa con esa? El turismo es gente uniendo gente, todo lo contrario a separarse de gente. Gente uniendo gente. Uniendo gente. Una cocina, ¿no? Claro, porque entonces nos vamos conociendo, comemos comida diferente, nos vamos por decir turismo interno a San Fernando de Apure y comemos comida de San Fernando de Apure. O vamos a Chile o a Argentina y vinculamos pueblos también. La interacción, como decía René Descartes, es como leerse los libros escritos por los sabios más grandes de la humanidad. O sea, es lo contrario a separarnos. El turismo une, el turismo no separa para nada. Por eso esas salidas no convienen al turismo. Fíjate que el embajador Nichapita en la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, él no se salió y era un terrible dictador y tal, pero la República Dominicana fue empezando a recibir turistas y tal. Bueno, el caso de Cuba es aparte, que es un país, una potencia turística, pero no se salió, lo sacaron por otra cosa, ¿no? Ya es diferente. El Brexit, por lo menos el Brexit fue una votación. Una votación, bueno, fue una decisión de un pueblo, buena o mala o renal. Que ha lamentado mucha gente haberse ido a la Unión Europea, ¿no? Todos los jóvenes y todos los que viven en las ciudades. Yo tengo un hijo que vive en Londres, me decía, papá, solamente los viejos votaron por salirse. Me decía, los jóvenes votamos por quedarnos y los de las grandes ciudades votaron por quedarse. Entonces, claro, los campesinos en las zonas rurales, creyendo otra cosa, creyendo que los iba a beneficiar, bueno, votaron a favor del Brexit. Y es un lío, porque de verdad es un lío, es una cuestión, fíjate, el problema que nosotros los venezolanos tenemos con Inglaterra. Por decir, el tema de las visas, ya eso es un obstáculo. Tú vas a Francia, Polonia, Ucrania, a los países que son de la Unión Europea, Ucrania no hay, pero vas a Portugal o a Grecia sin visa. Ya claro, en cambio a Inglaterra tenemos que ir con visa nosotros. A salirse el Brexit, sí. Y nosotros tenemos que salir, oye, que es un proceso engorroso y fastidioso, ¿no? Entonces, eso no ayuda, eso no ayuda al turismo. De verdad que el turismo es gente conociendo gente, el turismo es todo lo contrario a la separación. El turismo nos une mucho. Que también era una noticia desagradable con Colombia ahora pidiendo mayor documentación a esos habitantes de la frontera que deberían tener libertad de movimiento. Antes era al revés, ¿se acuerdan, embajador? Antes éramos nosotros los que le pedíamos una cantidad de obstáculos que nosotros tuvimos allá, creo que estuvimos juntos, la embajada de Venezuela en Colombia pidiendo que flexibilizaran, porque decíamos, la gente mala entra por los caminos verdes sin pedir visa. En cambio, la gente buena que quiere ir de turista y pedir una visa, no le pongan tantos obstáculos. Pero habían 36 pasos para obtener una visa de turismo de Venezuela para los ciudadanos colombianos. Ahora como que van a cambiar la cosa al revés, esperemos que no, porque eso no ayuda, eso no ayuda, embajador. Ahora el turismo continental sigue siendo muy activo, sobre todo con países que han dado monedas de ejemplo, ¿no? Pero todos, la verdad es que yo no conozco un país de Latinoamérica que no esté muy activo en el turismo, porque saben que son divisas, divisas divinas, porque el dinero que produce un alemán por allá por Alemania durante todo un año de trabajo viene y lo bota, por decirlo así, entre comillas, en tu país, eso es sabrosísimo. Lo demás es extraer, yo extraigo petróleo, oro, pero extraigo de mi país y lo llevo a otro lado y me lo cambian por divisas. El turismo son divisas frescas, divinas. A pesar de los problemas que tienen los países, veamos una nota precisamente sobre Brasil, donde en Brasil precisamente hay problemas políticos, problemas económicos y hay dificultades, tanto que sacaron a un presidente o a la presidenta Dilma Rousseff por vía de un juicio interno. El impeachment, que es una fórmula británica norteamericana, pocos países en América Latina la tienen. Pero en Brasil cuidan también, a pesar de los problemas políticos, la seguridad del turista y embellecen los lugares para promover el turismo. Veamos la nota. Brasil amaneció el viernes en huelga general. Fue convocada en protesta contra el plan de austeridad del presidente conservador Michel Temer, que implica la reforma del sistema de jubilaciones y la flexibilización de los contratos de trabajo. La reforma de jubilaciones, la reforma laboral, un proyecto de tercerización total en el país, vulneran los derechos fundamentales que los trabajadores han tenido durante décadas en este país. Estas iniciativas están a estudio del Congreso como parte del programa del gobierno para intentar sacar a Brasil de la peor recesión de la historia, que llevó a niveles récord de desempleo. Los sindicatos convocaron a manifestaciones y aseguraron que será una de las mayores protestas desde el retorno de la democracia en 1984. En el mundo, en todas partes, siempre hay confrontaciones, la democracia es debate y también las manifestaciones en las calles. Precisamente en Brasil hemos dicho que con toda la crisis política los niveles de turismo siguen siendo altos. Es correcto, porque el turismo hay que ayudarlo, es unir la gente. Gobierno y oposición se unen en torno al turismo en todos los países del mundo. Aquí también, para que sepan, nosotros, el sector privado con el gobierno, no hay manera, no hay otra manera de desarrollar el turismo, sino el sector privado con el gobierno. El gobierno no puede hacerlo solo y el sector privado tampoco. El turismo es como la cultura, los deportes. Ha habido algunos incentivos ahora precisamente en materia financiera al turismo. Muy bueno, la gaveta turística es un éxito en el sentido de que uno puede acceder a los créditos turísticos a unas tasas preferenciales. Eso ha sido un motor para el turismo de verdad que funciona. Realmente hay que decirlo al rey lo que es el rey. Y otra vez, en ese punto específico del turismo hay un punto de unión. Hay muchos puntos de desencuentro, vamos a hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa. Aquí, gobierno y oposición, cuando estamos hablando del turismo, bueno, es que si queremos a Venezuela tenemos que apoyar el turismo. Ahora, también el orden interno, el hecho de que el gobierno garantice el orden y por supuesto se evita la confrontación, no se muestren las muertes que se muestran en las manifestaciones, eso también aleja el turismo, ¿no? Sí, afecta. Porque a nadie, a ningún turista le gusta ir a un sitio inseguro, tanto interno como externo. Nosotros no queremos ir a un sitio donde esté quemando caucho porque nos da miedo, el miedo es libre, es normal. Como no quisiéramos ir a Siria ahorita, Siria es interesantísimo, es bello, pero nos da miedo ir a Siria. Eso afecta. Yo le voy a poner un ejemplo, embajador, Cuba. Cuba, que podemos decir lo que sea de Cuba, pero es muy seguro. Bueno, ese es un ejemplo extraordinario de Cuba, cómo ha cuidado el turismo y cómo ha cuidado la relación con todos los países del mundo para no entorpecer el turismo. No ha hecho política internacional marginando países como el caso de España o Europa, donde vienen turistas permanentemente al margen del problema político y el desarrollo que tengan y, por supuesto, ahora con cambios importantes, más hacia el diálogo y la negociación, incluyendo Estados Unidos. Nosotros cerramos así hoy nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Como siempre estaremos la semana que viene con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis internacionales, pensando en la paz y la tranquilidad y en la armonía entre los venezolanos. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!